Vamos a charlar ahora de una actividad que habíamos anticipado al comienzo del programa en los títulos tiene que ver con el coro de nuestra universidad y lo que va a suceder el próximo jueves en el Hotel Menos y por ese motivo saludamos, le damos la bienvenida a Verónica Valdazarre, la directora del coro. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buen día para todos. Bueno, con algún descongestivo y presente en el canal, ¿sí? Cambio de tiempo, ahí nos tienen con por ahí la garganta un poco comprometida, pero bueno, ahí estamos con toda la fuerza. Claro, sobre todo para lo que es el jueves, hay que cuidar, ¿sí? Sí, sí, el jueves tenemos este gran estreno de Esto que amamos, que es un espectáculo, una puesta en escena de una serie de canciones que hemos elegido cuidadosamente con el coro, que hablan un poco de, bueno, del amor, pero no solamente del amor de pareja, sino del amor a la tierra, del amor a los hijos, del amor a la vida. Y bueno, toda esta hilación de canciones que vamos haciendo en el trayecto de este espectáculo están intercaladas con textos, con imágenes. Así que, bueno, la verdad que hemos trabajado durante varios meses para lograr este resultado y estamos muy contentos de poder llegar el jueves a este estreno. Bien, y el nombre, el título, tiene que ver justamente con lo que vos describís, Esto que amamos. Exactamente, tiene que ver con, bueno, con esto que amamos con el coro, que se puede interpretar como que es cantar, pero con esto que amamos todos, ¿no? Que es todo, aquellas cosas, por eso proponemos este recorrido, por todo aquello que nosotros amamos, que es, bueno, como te decía, todas las cosas que nos mueven y nos sensibilizan en la vida. ¿Cómo surgió esa idea de darle un enfoque tan particular? Si bien se ama cantar, se ama lo que se hace, pero por allí tomar una doble conciencia de qué es lo que uno quiere, lo que uno anhela, por lo que uno lucha. Sí, bueno, por ahí analizando un poco las canciones que elegimos para este año, veíamos que todas tenían como un poco ese eje, ¿no? Y, bueno, empezamos como a pensar en que realmente la vida pasa por lo que amamos, por lo que nos apasiona y, bueno, empezamos como a darle forma y, bueno, y a construir esto que es un trabajo con todo el grupo y un trabajo de equipo, que, bueno, justamente los textos de las canciones por ahí nos llevaron a buscarle este título, ¿no? Esto que amamos, que realmente, bueno, es un poco un paso por todo lo que amamos en la vida. ¿Cuántas canciones, cuántos temas, Vero, están previstos? Creo que son alrededor de 10. Es por ahí difícil contarte lo que vamos a hacer sin que la gente pierda la cuestión sorpresa. Claro, exacto, sí, sí, sí. Por eso no te pregunto el título de las canciones, ni así, cuac. Sí, claro, no, no. Pero, bueno, el espectáculo dura no más de una hora. Es como que lo hemos hecho así, como bien conciso, porque, bueno, nos parece que por ahí está bueno. La gente se va con ganas de escuchar más. Bueno, te cuento que hemos hecho un pre-estre, ¿no? Una especie de ensayo general para nuestros amigos y nuestros afectos más íntimos. Y, bueno, los comentarios eran como que querían seguir escuchando, ¿no? Claro. Y eso está bueno también. Salió bien el testeo. Salió muy bien. Bueno, también era nuestro público más querido. Así que, bueno, pero no, no, la referencia de la gente hace mucha mención a esto de, bueno, de que desde el primer momento se emocionan. O sea, que un poco es a lo que apuntamos con el coro, a buscar que la gente reciba las canciones, que pueda llegar a sentirlas. Y, bueno, para eso creo que es el arte y la música, ¿no? Para emocionar, para movilizar, para producir ahí alguna cosa dentro nuestro que realmente nos sensibilice. Más en estos tiempos que estamos pasando, que necesitamos de este alimento del alma porque, bueno, nuestro objetivo es que la gente que vaya se olvide por un ratito de a cuánto está el dólar y toda esta cuestión. Y pueda... Qué desafío, ¿eh? Qué desafío, la verdad. Sí, pero vos sabés que se logra. Sí, sí, seguro. Porque, bueno, justamente la gente creo que necesita un poco de oxígeno en tanta cosa porque nosotros, bueno, tenemos que seguir viviendo en este marco tan complicado que nos toca. Y creo que el arte y la música nos sirve para eso, para decir, bueno, un oasis, un paréntesis donde uno pueda sentirse bien. Notable tarea, loable tarea el desafío. Y coincidimos, ¿no? Hace falta estos espacios. Vos decías, Vero, al comienzo, si no escuché mal, corregime, que iba a haber alguna proyección, alguna imagen también. Sí, hay algunas imágenes que hemos ido elaborando donde, bueno, digamos, conjugamos con las canciones del coro estos videos que hemos armado, que, bueno, no voy a contar mucho. No, 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 seguro. Es ahí nomás, la expectativa. Bueno, es eso, es como tratar de, bueno, de sumarle a la música quizás otros efectos y algunas cosas que nos ayuden a poder llegar y realmente a que la gente pueda disfrutar de un momento de armonía, de un momento de mucha emoción, un momento para uno. Seguro, seguro. La idea no es irnos del tema, pero por esto que vos mencionás y que todos somos parte, ¿no? La realidad por ahí no es la mejor hoy por hoy. El tema de cantar, el arte, la expresión nos hace muy bien. ¿Deberíamos cantar un poquito más? ¿Deberíamos en todos los órdenes buscar un poquito más esos espacios? ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia como directora de un coro? Y mira, cantar está comprobado que libera el alma. O sea, nosotros lo comprobamos en cada ensayo, que la gente nos dice, llego al ensayo y me voy distinto, me voy como más liviano, me voy liberado. Y bueno, el canto, especialmente, bueno, todas las disciplinas artísticas tienen esa capacidad, pero el canto es como algo muy de uno, ¿no? Como dice la canción de Baglito, ¿qué vamos a hacer en esta tierra incendiada si no cantar? Así que bueno, por ahí también es como, yo creo que todo en nuestra vida, de alguna manera, aunque sea en la ducha, aprovechamos para, bueno, para liberar, bueno, en el auto, manejando. Somos todos Pavarotti en la ducha. Y está buenísimo, porque creo que tiene un efecto especial. El cantar está tan ligado a uno, ¿no? Y a lo que, bueno, a las fibras más íntimas. El canto, vos pensás que la voz es como la huella digital, es única en el mundo. Cada uno tiene una voz única. Y bueno, está conectada directamente con nuestras emociones. O sea, uno, es la forma de comunicarse, así como el decir, el cantar también. Y nosotros nos sorprendemos cada vez que tenemos esta posibilidad de por ahí llegar a la gente, de cómo la gente del coro brinda desde todo lo que tiene, y la gente del público lo recibe y te dice, mira, piel de gallina todo el tiempo. Ese fue uno de los comentarios, esta cosa que se produce, ese ida y vuelta, que es impresionante, la energía que se produce cuando uno puede cantar y llegar al otro y producir esas emociones, está muy bueno. Y todos deberíamos cantar. Claro, claro, un poquito más, aunque sea. No importa si entonamos o no tanto. No importa, no importa. Es un dato menor, de pronto. Totalmente, porque hace bien, hace bien al alma, hace bien al espíritu, y uno tiene ese efecto de poder liberarnos de tantas cosas. Bien. Verónica, respecto de lo que queda del año, volviendo ya a las actividades cotidianas del coro, ¿sí? Y por allí, si se puede pensar, para 2020, alguna idea, algún eje de trabajo que ya se esté, por lo menos, teniendo en cuenta. Obviamente hay cuestiones que se van definiendo en virtud de los tiempos, ¿no? Sí, la verdad es que todavía no estamos pensando en el 2020. Pero sí estamos, bueno, ahora después de este estreno, que es este jueves, en el auditorio del Hotel Menossi, el domingo 15, tenemos el encuentro de coros universitarios. Nosotros hemos hecho muchos encuentros de coros, incluso algunos latinoamericanos, hace años atrás, donde vinieron coros de Colombia, Chile, Uruguay. Y bueno, el año pasado hicimos el primer encuentro de coros universitarios, y ahora vamos por la segunda edición, donde nos van a visitar el coro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y el coro de la Facultad de Psicología, también de la Universidad de Córdoba. ¿Eso es el 15? Esto es el 15, ahí no más, el coro así no para, venimos todos, viste, no, no. Claro, y yo te estoy preguntando para 2020, es como que vamos demasiado rápido. No, está bien, está bien, porque bueno, ya tiene como se va proyectando, pero la verdad que es tanta la actividad. Esto va a ser el 15 de septiembre, en el marco del programa Banca al Arte, a las 19 horas en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. Y en noviembre tenemos una invitación para cantar en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura en Buenos Aires. Ah, qué bien. Que es el edificio del ex diario La Prensa, que para los que no lo conocen les recomiendo que cuando vayan a Buenos Aires no dejen de visitar este lugar que es fantástico. Y bueno, conocimos lo que es el Salón Dorado, es una sala increíble. Así que bueno, por suerte pudimos hacer los contactos y logramos que nos invitaran a cantar, así que vamos a estar en noviembre, si Dios quiere, representando en la Universidad en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, buenísimo. O sea que lo que queda todavía hasta el fin de año es bastante intenso. Sí, sí, te estoy contando lo más sobresaliente, pero bueno, ya tenemos un montón de invitaciones que es donde vamos a los colegios a cantar y donde siempre el coro está actuando permanentemente, incluso en las actividades que por ahí nos convoca la Universidad, colaciones de grado. Así que bueno, sí, nos queda, es como la parte más intensa del año para nosotros porque es bueno, después de tanto trabajo hacia adentro, de ensayos y de preparación, ahora es el momento de volcarlo al público. Bien, perfecto. Verónica, recordanos, este jueves en el Menosi, ¿a qué hora? Es a las 21.30 horas, la entrada es totalmente gratuita, nada más que bueno, la gente que quiera llegarse el jueves tiene que ir a retirar una invitación porque hay muy poquitos lugares, tenemos como la sala bastante acotada y sinceramente ya quedan muy poquitas invitaciones para la gente que quiera ir. Las pueden retirar en el Departamento de Arte hasta las 15 horas, están de lunes a viernes, bueno, ahora va a ser de lunes a jueves porque el jueves es el espectáculo y quien no esté en la universidad y quiera concurrir puede retirarlas en la conserjería del hotel, también ahí hay algunas, pero bueno, les doy el consejo de que si quieren ir a ver el coro no se dejen estar porque quedan muy pocos lugares en el auditorio porque bueno, justamente es nuestra sala de ensayo, es un lugar muy íntimo y hemos querido hacerlo así, con poca gente, porque esto nos da la posibilidad por ahí de interactuar con el público y de que realmente lo hemos hecho así, no queremos que la gente tenga que pagar una entrada ni llevar nada, sino que tenga ganas de ir a escuchar y bueno, y se disponga a disfrutar de un momento bello. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a ustedes.